Una banda acusada de estafar a centroamericanos con visas falsas, los agentes de la Policía Nacional Civil allanaron una litografía en la zona 19 en donde se presume se imprimían estos documentos. La residencia, ubicada en la octava avenida y primera calle de la Colonia La Florida, fue allanada desde las 6 de la mañana. A los trabajadores se les impidió el ingreso para poder recabar todos los medios de prueba sobre la creación de visas falsas que generaron todos estos operativos. ¡Gracias!